Eso es lo que esperaba y esto es lo que me llegó. ¿Qué pasó aquí? Me siento engañado. ¿Alguna vez también te has sentido engañado por un anuncio brillante que prometía el cielo y las estrellas? ¿Pero te entregaron algo muy diferente? Hoy vamos a destapar la verdad detrás de cada publicidad engañosa. Les quiero contar que he leído bastante y me he documentado para explicarles de manera muy sencilla lo que debemos de hacer en estos casos. Prepárate para descubrir cómo identificar y evitar estos trucos que pueden estar afectando lo más importante, nuestros bolsillos y tu confianza. Para empezar, ¿qué define la publicidad engañosa y cómo ha evolucionado este tema en los últimos años? La publicidad engañosa se refiere a inducir error a los consumidores sobre características, condiciones, entre otros aspectos sobre los productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Con el auge de las redes sociales y el marketing digital, hemos visto una gran evolución en estas tácticas, haciéndolas más sofisticadas y generando desafíos al Indecopy para su fiscalización y posterior sanción. Les quiero contar que un ejemplo es el de ciertos productos como las de salud, que prometen resultados milagrosos sin evidencia científica sólida. También hay anuncios que utilizan testimonios falsos o engañosos, pues para parecer que son creíbles. Pero entonces, ¿cuáles son las señales más comunes de que una publicidad podría estar engañándonos? A ver, una señal se da cuando nos brindan promesas exageradas o resultados que parecen demasiado buenos para ser verdad. También si un anuncio utiliza testimonios emotivos en lugar de datos reales o estudios científicos, eso debería levantar, escuchen, una bandera RAW. ¿Y cómo nos defendemos los consumidores? Es fundamental que el consumidor se informe antes de tomar decisiones basadas en anuncios, como me pasó a mí con la hamburguesa. Lear las reseñas, verificar la veracidad de la información de los productos y consultar sus fuentes formales o independientes. También es útil conocer tus derechos como consumidor y denunciar cualquier práctica que consideres engañosa. Todo lo que hemos dicho hasta ahora es lo más elemental que debemos de conocer. Pero ahora merita mencionar algunas palabras técnicas, porque es fundamental que tú, yo y todos nuestros amigos lo sepan. La regulación es clave. En muchos países existen leyes específicas para proteger a los consumidores de prácticas publicitarias engañosas. Sin embargo, la implementación efectiva y la vigilancia continua son cruciales para mantener estos estándares, así como la autorregulación. Cuando tengas una duda como la que tuve yo al inicio y que me motivó a hacer este programa, que espero que lo puedas compartir, o si quieres denunciar directamente un caso, puedes acudir de inmediato al Indecop. A través de sus canales formales, como por ejemplo el correo electrónico, consultas-ccd-indecopi.gob.p. Personal especializado atenderá tus dudas de manera gratuita. Si te ha gustado este video y quieres más contenido sobre cómo protegerte como consumidor, no olvides suscribirte y activar la campanita. Síguenos para más consejos valiosos. Y si tienes alguna pregunta o experiencia que quieras compartir sobre publicidad engañosa de lo que hemos hablado hoy día, déjalo en los comentarios aquí abajo. Nos vemos. Hasta la próxima.